quieres jugar fortnite en tu iphone o ipad y no vives en la unión europea ni tampoco quieres gastar nada de dinero en este vídeo te estaré dando un tutorial de cómo jugar 100% gratis así que comencemos para este tutorial estaremos utilizando el servicio de juegos en la nube de xbox el cual ofrece acceso gratuito a fortnite para que lo puedas tener tanto en tu iphone como en tu ipad ahora bien cabe la pena recalcar que este servicio no está disponible desafortunadamente para todos los países de latinoamérica o de habla hispana ya que sólo está disponible en méxico puerto rico argentina y españa aunque también obviamente en eeuu si es que vives en este país es posible que puedas utilizar un bpn para poder acceder a este servicio pero a veces la latencia es muy alta y no es una buena experiencia pero puedes intentarlo luego de esta aclaración pasemos ahora a este tutorial para poder tener acceso a este servicio vamos a ir a la página xbox.com diagonal play te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo y una vez estés aquí tenemos que hacer algo bien importante tenemos que darle el botón de compartir bajar un poquito hasta la parte de agregar a inicio ya que tenemos que añadir esta página web como una aplicación web en tu pantalla de inicio aquí puedes poner el nombre que tú quieras o dejar el nombre que ya viene de forma predeterminada le damos aquí agregar y ahora lo tenemos aquí en la pantalla de inicio ahora simplemente apretamos el botón de esta aplicación web que tenemos en la pantalla de inicio pero antes de comenzar a jugar tenemos que tocar el botón acá arriba de tu perfil ya que tienes que iniciar sesión con tu cuenta de xbox o con tu cuenta de outlook aquí obviamente si no tienes una cuenta si nunca lo has utilizado pues puedes tocar el botón aquí de crear una nueva cuenta es bastante sencillo pero yo estaré iniciando sesión con mi cuenta de xbox para poder continuar una vez inicia sesión pues obviamente si has jugado anteriormente o si tienes acceso a estos servicios de juegos pues obviamente vas a tener esta interfaz si no pues vas a encontrar aquí fortnite si no pues obviamente también puedo tocar aquí el botón de buscar y buscar pues obviamente fortnite y aquí lo tenemos nos dice que podemos jugar con el tacto tenemos el botoncito desde como de un dedo y le damos aquí al botón de play para poder comenzar a tener acceso a este servicio de juegos en la nube para tener el juego de fortnite una vez el juego cargue pues obviamente tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de epic games ya yo tengo una cuenta asociada a mi cuenta de xbox de este juego de fortnite así que simplemente estar entrando directamente a tu cuenta pero en el caso de que ésta sea tu primera vez pues obviamente vas a tener que iniciar tu cuenta de epic games para que puedas vincularlo con esta cuenta de xbox y puedas tener acceso a todos tus skins a todo tu progreso directamente en esta versión de fortnite en xbox ahora que estoy aquí en el juego cabe la pena recalcar que aquí está jugando la versión de consola no la versión móvil como es el caso de cuando descargas el juego a través de los servicios que te mencioné anteriormente como signos flexor y más aquí está jugando la versión de consola de fortnite aunque obviamente con acceso a táctil para que puedas jugar pues obviamente sin tener que utilizar un control porque obviamente aquí jugar con control es un poquito más complicado tendrás que conectarlo directamente a tu teléfono pero aquí puedes navegar toda la interfaz y jugar sin ningún problema utilizando tus dedos como si estuviese jugando la versión móvil de fortnite obviamente el gran beneficio de todo esto es que vas a tener los gráficos muy bonitos porque será la versión de consola que se ve muy pulido aunque obviamente pues la parte del desempeño dependerá de tu internet porque estás conectado directamente a este servicio de la nube y la parte de los fps pues como está jugando en consola pues él en el xbox por lo menos en esta versión que está jugando solamente a 60 hertz aunque todo también depende de la pantalla de tu dispositivo ahí yo tengo un iphone 15 pues de que vale que esté corriendo a 120 si la pantalla solamente corre a 60 hertz así que tengas en consideración a la hora de jugar pero como puedes ver aquí estoy jugando este juego de xbox utilizando botones en la pantalla los botones que conoce ya brincar aquí utilizar el pico vamos aquí agarrar una un arma una pistola y el desempeño está bastante bueno yo tengo un buen internet a la hora de jugar así que pues obviamente pues aquí todo dependerá de internet aquí estoy con la pistola y pues en el caso de el juego él tiene la parte de disparo automático si es que prefieres eso aunque obviamente pues puedes disparar a verla tocando los botones aquí en el juego vamos aquí a esperar un poco para que empiece la partida y poder mostrarte un ejemplo bueno ya estamos ahora directamente en el juego y como puedes ver pues realmente es bastante fluido aquí estoy viendo prácticamente un desempeño diría yo a 60 hertz o 60 fps aún tirándome de el bus pues como quiera se mantienen los fps porque la consola es un poquito más estable comparado con los dispositivos móviles así que de esta manera vas a poder jugar directamente foreign en tu dispositivo móvil ya sea tu iphone o ipad sin tener que estar en la unión europea obviamente no es la mejor experiencia de la experiencia igual que sería directamente en tu teléfono o en tu tableta con la aplicación descargada pero es una alternativa gratuita comparado con las otras opciones así que sin duda alguna puedes utilizar esto para tener una experiencia de fortnite en tu dispositivo móvil y con esa explicación te he contado cómo puedes tener acceso a este juego de fortnite directamente en tu iphone o ipad utilizando el servicio de juegos en la nube de xbox como mencioné pues no va a ser lo mismo que descargando la aplicación como los otros servicios pero por el momento debes de recordar que no hay una forma gratuita de poder instalar este juego directamente en tu iphone o ipad si no vives en la unión europea así que si no quieres gastar nada de dinero pues esta es la alternativa por lo menos por ahora que vas a poder utilizar sin tener que pagar nada de dinero ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o preguntas sobre este servicio y con gusto voy a tratar de ayudarte para que puedas tener acceso a este juego si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es el nar rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo